Ya son cinco las misiones internacionalistas de Emerio como parte del personal de salud pública de nuestro país. Primero fueron Angola en par de ocasiones y Ghana, las naciones donde prestó servicios, y luego ya como miembro de la brigada Henry Riff asistió a los haitianos tras el terremoto de 2010. Ahora formó parte de los 39 compatriotas que ante la COVID-19 laboraron en el Principado de Andorra, estado del suroeste de Europa. El personal cubano es muy dedicado, es muy profesional y es capaz de trabajar en cualquier situación. No interesa que haya tecnología, que no haya tecnología, la función del personal profesional cubano es de salvar vidas. Anécdotas sobran de esta última misión. Cosas que no puedo olvidar de esta misión son pacientes recuperados que siempre recordaron mi nombre, se recuperaban, el nombre mío es difícil como dije una vez ya, pero siempre recordaron, emerio, emerio, salían, me abrazaban, y se iban satisfechos de la atención cubana, no la mía, de los demás compañeros que estábamos ahí. Pero sin dudas, sobresalen aquellas donde el profesionalismo de los cubanos demuestra ser superior a las tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, hacer un lavado vesical, que en ese momento no había con qué hacerlo, había que hacerle urgencia, con un equipo de Nocleis y la solución, yo hice el lavado vesical y todo salió bien. Cuentan sus familiares que a pesar del cambio horario, la comunicación fue diaria y que sintieron miedo, pero a la vez confianza y orgullo. Para nosotros fue bien difícil, siempre la preocupación era constante, pero siempre apoyándolo, siempre dándole mucho ánimo, mucha mentalidad positiva, de que todo iba a pasar y que iba a regresar con nosotros sano, como fue. Llegar a casa es siempre el mayor de los premios tras la misión cumplida. La alegría más grande que hay es llegar a Cuba nuevamente y llegar con la familia, encontrarse con los vecinos, con las relaciones humanas, con todo. Me recibieron todo el mundo, eso es felicidad. Para mí es lo más grande que hay, regresar a mi casa. Y también el compromiso de asumir cualquier nueva tarea. Yo estoy listo para salir, mañana sí hay que salir nuevamente otra vez. Yo con la revolución siempre lo debo cumplir, cuando sea, a la hora que sea y para donde sea. Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.